Y ya está lista la próxima entrega On the ground de las que no se vean De las que duelen y son a los fieles de lo real llegan Que abren los ojos con una isla que finca y se ciega Otra de guerra, otra de la realidad que llega El estratega llega habiendo fuego Luego del descanso vuelve de nuevo a dominar el juego Esto es carrucha y pele, pelele, yo no me entrego Hay que tirarme a los cojones como a Camilo Cienfuegos De negocio, vigile, ale, socio, sale, dale Mis principios no tienen finales Yo no muevo cadera, ni hablo de fiesta en mi tema Yo con fuego al que espera, aquí hay quien hable de sus problemas Necesidad de violencia y mentiras del Estado Su mecanismo absurdo, corrupto y manipulado Y policías que en vez de odio me dan pena Pues son tan como mierda que no ven que son víctimas del sistema Yo tengo un lema Viva Cuba Libre Con los que no traiciono hay un lápiz de alto calibre Un compromiso progresista Que quédense que me caben todas esas putas que se venden y se hacen llamar al tiga Yo soy un cronista del barrio, milicista, realista en pista Guerrero de la cinta que a diario lucha Porque supuestamente inteligente se ahora Y son tan imbéciles que solo oyen malas palabras Guerrero, pinta pa' ustedes, pa' un ministerio de cultura Pa' que vienes a los cubúsculos que internos la censura Pinta, porque con mi microvoces que hasta suba Pinta pa' todos los chudas, pa' que maricones caen cuba No se escuda, no se calla aunque los perros ladren Lo difomen y lo llamen gusón indeseable Te voy a hablar más claro a ver si me entiendes, compadre Contrarrevolucionarios es el coño de tu madre No dejar un cable de esa canción Joder, me vigilan mi casa Que amenazan con desaparecerme Yo no tengo enemigos en mi vida Así que cualquier cosa que me pase El pueblo sabe que viene de arriba Arriba quítense la máscara y muestren que son Que tienen para mi presión, prisión, paredón No tengo miedo por la verdad, me rijo a estas alturas A lo único que tengo es a decepcionar a mi hijo Ay, machete otra vez Yo fui ya después Yo vivo en guerra, no me rendiré Nunca me arrastraré A mí me corre sangre Pa' quizá que en guerra me defiende Más no te saliera Un saludo